Hola, bienvenidos a Resiliencia Educativa, soy Jocelynio y les presento el tema de Legitimación. Es una figura civil que regula el cambio de situación jurídica de los hijos nacidos fuera del matrimonio, a efecto que se llevó a cabo posteriormente por sus progenitores. Desde el día de la celebración del matrimonio de los padres, los hijos de manera automática adquieren todos sus derechos en el momento de la realización de dicho acto. También tienen derecho los hijos que hayan fallecido al celebrarse el matrimonio de sus padres si dejaron descendientes. Los hijos que están por nacer y si es el padre al casarse declara que reconoce al hijo de quien la mujer esté embarazada o en su caso lo reconoce sin que ella estuviera en ese estado. Para efectos de probar la paternidad o la maternidad, puede realizarse por cualquier medio ordinario, la prueba pericial genética molecular o ADN. Debe de llevarse a cabo por instituciones públicas o privadas que estén acreditadas de acuerdo a las disposiciones aplicables. Eso es todo por hoy, nos vemos y síguenos en nuestras redes sociales.